Hola a todos, nos vinimos a la Feria del Libro para ver qué hay de nuevo. Llegó la hora de demostrarle a los adultos que nosotros, los nativos digitales, también amamos la lectura. Exactamente, porque independientemente de que los medios sean digitales o físicos, a nosotros los jóvenes también nos encanta sumergirnos en el mundo de los autores. Y es que la Feria lleva más de 29 años impulsando a los mejores autores y las mejores casas editoriales. Pero bueno, ya no más carreta. Nosotros nos vinimos exclusivamente a mostrarles a ustedes que aquí hay mucho más que libros. Camine pues. Camine? Camine en Carillon? Camine en Carillon? Camine orarús de Bueno pues nosotros ya vinimos Nos divertimos, la pasamos súper chévere Y nos llevamos un montón de experiencias Ahora les toca a ustedes No olviden darse una pasadita por el stand del polo La verdad es uno de los mejores aquí en la Feria Y por favor coméntanos y cuéntanos cuál fue la parte que más te gustó del video Nos vemos en una próxima ocasión L me tomas una foto con tu celular L